Radio y Televisión, tu identidad científica y cultural, presenta Conexión Universitaria. ¿Qué gusto saludarles amigas y amigos oyentes y televidentes de los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte? Bienvenidas y bienvenidos a Conexión Universitaria, nuestro enlace con la comunidad. Un programa desarrollado desde la academia para darles a conocer todas aquellas acciones que se realizan en los ámbitos académicos, valga la redundancia, de vinculación e investigación, siempre socializando este esfuerzo que se realiza desde la universidad para formar profesionales de calidad, un compromiso que tenemos como UTN. Bienvenido Robert y bienvenido también a nuestro invitado especial. Bueno, iniciamos este programa gracias a Sandri y gracias a todos quienes nos acompañan el día de hoy a través de Radio y Televisión Universitaria, nuestro invitado especial con quien estaremos conversando temas, por supuesto, de desarrollo académico e investigativo. A ustedes, amigas y amigos que nos acompañan y nos permiten estar en sus hogares, puestos de trabajo, viajando en sus vehículos también a través de Radio y Televisión, les decimos gracias por la gentileza de permitirnos hacerlo. Así es, hoy tendremos un importante tema para socializar con ustedes y se trata de el trabajo desarrollado desde los laboratorios de procesos físicos y químicos que pertenecen a la carrera de ingeniería textil de la Universidad Técnica del Norte. Hilando sueños, tejiendo metas y tinturando vidas es el eslogan de esta carrera, vigente en la Universidad Técnica del Norte desde 1978 y, por supuesto, cabe recalcar, única en el país. Aquí se forman profesionales que contribuyen al fortalecimiento de procesos dentro de la industria. Por ello, damos ya la bienvenida al Magíster Fausto Gualotto, él es docente de esta carrera y también quien es responsable de estos laboratorios. Nos va a comentar un poco acerca de todas aquellas acciones que se realizan y, sobre todo, también cómo vinculamos la investigación mediante la utilización de estos espacios. Un gusto saludarle, bienvenido, Magíster. Un gusto a ustedes, Robert, San Rita y a todas las personas que desde sus hogares nos están escuchando. Durante todos estos días hemos estado llevando adelante la información a través de quienes son responsables de cada una de las áreas de conocimiento de la Universidad Técnica del Norte. En el día de hoy hablaremos sobre el desarrollo de las actividades de laboratorio de procesos físicos y químicos. Vamos a iniciar entonces ya con este temario y gracias nuevamente a nuestro invitado. Por supuesto, claro que sí. Partimos preguntando al Magíster Gualotto acerca de los objetivos que impulsaron a la creación de estos espacios y, sobre todo, también cómo están divididos. Tenemos conocimiento que es un laboratorio de procesos, pero hay un área para el tema de procesos físicos y otra para los procesos químicos. Sí, el laboratorio de procesos físico-químicos abre sus puertas en el año 2016 a los estudiantes de la carrera de textiles, a la comunidad universitaria y a las empresas, sean tanto públicas como privadas. El objetivo principal de este laboratorio es un área donde se forman profesionales textiles, se forma mediante la académica teoría práctica. Entonces, nosotros lo que hacemos es cimentar toda la parte teórica en la práctica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Mediante la vinculación con la colectividad, prestamos servicios a las empresas que requieran nuestros productos, que quieran hacer un control de la calidad de sus productos. Entonces, sean textiles acabados en proceso o textiles en confección. La existencia de estos laboratorios como parte de la Universidad Técnica del Norte, ¿en qué medida es una fortaleza para el desarrollo de la carrera como también de la formación profesional? Sí, la carrera ha tomado mucho renombre. Este laboratorio es muy importante a nivel nacional. Como dijo San Rita, este laboratorio es el único que existe en el país. No existe otro laboratorio. Entonces, los empresarios lo que han hecho es ya no envían sus productos al exterior porque antes para hacer sus análisis de calidad, análisis del requerimiento que ellos necesitaban, lo que hacían es mandar a Colombia, a México, a Perú. Entonces, eso les costaba un poquito más y también el tiempo era muy demoroso en la entrega de sus resultados. Lo que no sé de ahora, nosotros los resultados, dependiendo de los ensayos que realizamos, unos ensayos son muy ligeros, otros ensayos son muy largos. Entonces, el costo es significativo porque es una vinculación que nosotros hacemos con las empresas y también el tiempo es muy rápido en la entrega de los informes de resultados. ¿Cómo están compuestos estos laboratorios? Hemos tenido la oportunidad de visitarlos e inclusive hacer importantes recorridos con visitantes externos de algunas organizaciones vinculadas a la educación superior que han quedado pues gratamente sorprendidos del potencial de cada uno de estos espacios. Cuéntenos un poco acerca de lo que encontramos en los dos lugares en cuanto a equipamiento. Sí, el laboratorio de procesos físicos textiles está dividido en dos áreas. Uno que es claramente físico y otros químicos. En el área de procesos físicos, nosotros vemos la caracterización de los productos físicamente mediante el proceso máquina, observación y medición. Entonces, aquí no utilizamos nada de productos químicos, como su nombre lo dice, productos físicos. Aquí tenemos, por ejemplo, el martintal que hace la prueba del peeling, tenemos abrasión, tenemos el torsiómetro, tenemos la prueba de solidez al rasgado, tenemos los de las resistencias ahí, los tejidos, tenemos entre otros. En el otro área en donde están los procesos químicos, aquí tenemos igual ensayos donde nosotros medimos las características de los materiales textiles físicos y químicos mediante la utilización de equipos, mediante la utilización de la observación, método de medición, pero ya para su identificación tenemos que utilizar cierto químico para realizar el ensayo. Por ponerles un ejemplo, para nosotros hacer la solidez de la medición del color, la transpiración al sudor, porque nosotros sudamos de dos formas, sudamos, muchas personas de acuerdo a la constitución, sudamos ácidos y un sudor alcalino. Estos dos productos dañan el color. Entonces, nosotros tenemos que simular este sudor con diferentes químicos para poder realizar la prueba. Muy importante, sobre todo tomando en cuenta, pues que desde la misma industria textil, les interesa mucho saber esto, ¿no? Saber cuán resistente es la tela y después de ello, obviamente, el producto que ellos van a poner en el mercado, ¿no? ¿Cuánto va a durar? Y sobre todo, como usted dice, utilizar este tipo de, o realizar este tipo de ensayos para poder dar una garantía de calidad. Así es, así es. Esto es para hacer un control de la durabilidad, del envejecimiento prematuro, de cómo van a resistir nuestros colores, de cómo van a resistir nuestras telas a la interperie. Por ejemplo, unas telas que no se puede hacer un análisis, una tela que va a unos uniformes dentro de las oficinas, con unos uniformes que están en la calle, por decir, los policías de tránsito. Entonces, estas características se las hace en el laboratorio para tener definido la direccionalidad de los productos a la productividad. Hablemos un poco sobre esta relación existente, ahora que habla de algunas instituciones, ¿no? Del Estado y también privadas, que se han acercado a la universidad para optar por estos servicios. Tratemos de conversar algo de esto. Sí, nosotros tenemos un catálogo de servicios. Nosotros actualmente tenemos, hemos incrementado 42 servicios de ensayos, los cuales están basados en normas internacionales y nacionales, como por ejemplo la INE, las normas ISO, las ATCC, las ACTM. Son normas que nosotros las aplicamos para tener unos ensayos de calidad. Normalmente las empresas lo que han hecho es solicitar nuestros servicios y muchos servicios que ellos no lo han realizado, nos solicitan a nosotros. Nosotros hacemos el ensayo y nosotros les damos el servicio de este ensayo. Ya que Robert se adelantó en este tema, me gustaría aprovechar y conversar con usted acerca de la oferta que forma parte también y que lo hace en la carrera de textil a través de la empresa pública. Es una tabla bastante extensa de servicios. ¿Podemos hablar un poco acerca de ellos y describirlos un poco mejor? Sí, normalmente nosotros realizamos 42 ensayos. Ese es nuestro catálogo de servicios. Cada año empezamos el año 2016, donde abrió las puertas del laboratorio. Empezamos con 19 ensayos. Hoy lo hemos incrementado a 42 ensayos. Entonces, la UEMPREM de la empresa pública oferta a todas las empresas del país para que ellos conozcan, las empresas conozcan de los trabajos, de los ensayos que nosotros podemos ayudarles. Por ejemplo, nosotros ponemos en el catálogo la máquina que hacemos, el ensayo que se va a realizar, está la normativa, la norma que lo vamos a hacer, está el precio y el tiempo que nosotros nos vamos a demorar en realizar cada ensayo. ¿Esto tal vez es lo que más requieren las empresas? ¿Es lo que ustedes han establecido que es, digamos, lo más demandado? Sí, normalmente hay algunos ensayos que todavía no lo podemos hacer y que las empresas requieren. Pero gracias al apoyo de las autoridades, en este año se están adquiriendo nuevos equipos. Están en el proceso, ya están comprados, están en el proceso de importación, están viniendo al exterior. La mayoría de equipos que vienen a los laboratorios son de procedencia inglesa, entonces se demoran unos dos o tres meses en venir. Ahora con estos conflictos que estábamos, se ha demorado un poquito más, pero eso le digo gracias al apoyo de las autoridades de la universidad. Ya tenemos nuevos equipos y esto va a permitir que nosotros podamos incrementar nuestro catálogo de servicios. Ampliarse, qué excelente noticia también. Podemos decir y adelantar el hecho de que la Universidad Técnica del Norte, a través de estos servicios que brinda la colectividad también, de manera externa, de manera interna, pues la provincia de Imbabura tiene algunas ciudades, por ejemplo, Atuntaki, Antonio Ante, el cantón Antonio Ante o Tavalo, que manejan este tipo de trabajos de textilería y a ellos va dirigido también esto. Razón de ello, recientemente, Sandrita, ¿recuerda? No pasó mucho tiempo atrás de que se entregó la certificación a nivel nacional de calidad de esto. Así es, una designación como primer laboratorio de calidad textil otorgada por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Cuéntenos qué significa esta designación. Bueno, en diciembre del 2021, mediante el Ministerio de Producción, Pesca y Producción, no tengo claro, el SAE, que es el Sistema de Acreditación Ecuatoriano y la Subsecretaría de la Calidad, otorgó este certificado de designación bajo la norma internacional de calidad INE 17.025, que es una norma internacional que basa en un estándar de calidad mundial, en donde se lo da a los laboratorios que realizan ensayos de calidad. ¿Qué tiempo de vigencia tiene esta certificación? Este... Parece que es dos años, más o menos. Esta vigencia son de dos años a partir de la fecha de suscripción. Una vez que se termine esta fecha, el laboratorio puede solicitar una renovación durante otros dos años, pero esta renovación es por una sola vez. Una vez que se termine este periodo, la universidad tiene que seguir con el proceso de la acreditación, ya que la designación es un paso para la acreditación. Pero que ya les permite de alguna u otra manera, digamos, avanzar y estar seguros de que la calidad y la garantía, pues el trabajo que se realiza en términos de los laboratorios es la adecuada, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que la designación faculta a nuestros laboratorios hacer actividades que podamos hacer evaluación de la conformidad y la calidad de los textiles, tanto a nivel nacional como internacional. Por ejemplo, el laboratorio otorga certificados a los informes de los resultados ya certificados, que le permite al empresario poder exportar sus productos. ¿Y con la acreditación qué cambiaría? Sí, con la acreditación tenemos otros parámetros que podemos hacer seguimiento a la calidad, podemos hacer medición de productos. Es una gamita más amplia, pero es un pasacito antes de la acreditación. Y hacia allá van que es lo importante. Espeitos importantes también, Sandrita, y nuestro invitado especial, para que la comunidad conozca, para que la ciudad media sepa cómo se está trabajando desde los laboratorios de procesos físicos y químicos de la Universidad Técnica del Norte. Por el momento nos vamos a una breve pausa y regresamos de seguida con cada uno de ustedes. Volvemos. El que no encuentra tiempo para ejercitarse, tendrá que encontrar tiempo para la enfermedad. Cuida de tu cuerpo. Actívate desde la Universidad Técnica del Norte, de lunes a viernes a las 8 horas 30 y 18 horas. Por UTV, Televisión Universitaria, Identidad, Científica y Cultural. Hacemos Radio. Hacemos Cultura y Educación. Somos Universitaria. Su Radio. Sembrar una cultura de prevención y promoción de la salud. Es lo que hacemos en su programa. Salud al día. Estamos convencidos que gozar de una buena salud nos puede llevar a cumplir cualquier meta en la vida. Salud al día. De lunes a viernes a las 8 de la mañana y 22 horas 30 por Radio y Televisión Universitaria. Identidad, Científica y Cultural. Amigas, amigos, oyentes y televidentes, gracias por acompañarnos. Desde Radio y Televisión Universitaria en la Universidad Técnica del Norte, estamos con ustedes en la provincia del Carci, UTV, canal 40, UTV, canal 24 en la provincia de Imbabura. Y a quienes nos siguen a través de Facebook, arroba UTV en línea. Desde los estudios principales de Radio Universitaria, nuestro invitado del día de hoy es el Magister Fausto Waloto, docente responsable del Laboratorio de Procesos Físicos y Químicos de la Universidad Técnica del Norte. Les recordamos también que estamos transmitiendo a través de la 101.1 FM Radio Universitaria. Contamos con la presencia del Magister Waloto, quien es el responsable del trabajo desarrollado desde estos laboratorios, con quien hemos conocido hasta el momento primero los objetivos de su creación y sobre todo también cómo ha ido evolucionando, creciendo. Primero también con esta designación y sobre todo con esta gran oferta de servicios que tienen desde la carrera y por supuesto obviamente desde la Universidad Técnica del Norte. Me gustaría conocer, imagino que también la ciudadanía está atenta quienes se dedican también a esta industria, al tema pues de las telas, a su procesamiento, al tema también pues de esta industria muy importante de la que somos parte también inclusive como provincia, ¿no? Como lo mencionaba Robert en el tema de Atuntaque, Otavalo muy inmerso también en este tema. ¿Qué otros ensayos se realizan para que la gente pueda conocer e inclusive las empresas interesadas puedan acercarse? Sí, nosotros tenemos como les decía una amplia gama de servicios, pero les voy a nombrar los más importantes como es por ejemplo la formación de peeling, que es un defecto no deseado que se producen en nuestros textiles, son unas bolitas que se hacen, normalmente esto se produce por un acabado mal hecho en nuestros textiles. Entonces ese acabado nosotros podemos medir porque es un envejemecimiento prematuro que reciben nuestras prendas. Otro ensayo muy importante y el más demandado es el solidez del color a la luz artificial. Tenemos un equipo que es el único equipo que existe en el país, no existe otro equipo, entonces ese es el equipo más demandado, en donde nosotros medimos la resistencia del color a la luz. Nosotros simulamos la luz natural con una lámpara de xenón de 2000 watts, en donde por un tiempo de 40 horas consecutivas va degradando el color y medimos la degradación que tuvo cierto color y cierto textil. Otro muy importante es el encogimiento, que es muy importante para las empresas dedicadas a la confección, es un ensayo que se llama resistencia a la estabilidad dimensional. Normalmente cuando nosotros compramos una prenda, si este no tiene una estabilidad dimensional, al lavarlo se nos encoge. Antes, no sé si les pasó a ustedes, se compraba una camiseta, lo lavábamos y se encogía, entonces eso es porque no se le ha dado un proceso adecuado en los acabados. Muchas de las veces pensábamos que nos habíamos engordado, más bien, ¿no? Así es. Ha sido al contrario. O que seguía creciendo usted, Roro. Sí, por supuesto. Ha sido caso contrario de la parte que se encogía a la tela. Estos son ensayos importantes que se vienen desarrollando en el laboratorio. Hay otros proyectos que también se están trabajando en el caso de trabajos de aula como también de titulación. Por supuesto, es un espacio también que lo aprovechan los estudiantes, ¿no? Son ellos también quienes pueden acceder aquí y aprender de lo que ustedes como profesionales hacen. ¿Cómo es ese trabajo y sobre todo también esa presencia que hacen los docentes conjuntamente con los estudiantes? Sí, normalmente la gran experiencia que tienen los docentes, todos los docentes, una vez que salieron, todos los docentes que trabajan en la universidad son ingenieros graduados en la Universidad Textil, son de la UTN, todos los profesionales. Primero pasaron una fase de empresa, pasaron 10, 15 años trabajando en la empresa y ahora están como docentes. Entonces, tenemos una gran experiencia en lo que se trata de la industria, tenemos una gran experiencia en la docencia. Entonces, esto se les proyecta a los estudiantes para que puedan hacer sus trabajos de aula. Ellos hacen sus investigaciones, sus trabajos de aula, por ejemplo, los estudiantes de fibrología, ellos hacen sus análisis de las fibras. Normalmente para el reconocimiento de fibras nosotros utilizamos tres métodos, que es el método del fuego, donde nosotros quemamos a la fibra y mediante el olor que sale, mediante el residuo que deja esta fibra y mediante el color también de la llama, podemos identificar más o menos qué tipo de fibra es. Otro método es el de vista por el microscopio. Nosotros podemos ver mediante el microscopio qué tipo de fibra es de acuerdo al corte que nos indica la fotografía. Y por último y el más importante, el que lo hacemos nosotros en el ensayo, es el proceso químico, en donde nosotros para el reconocimiento de estas fibras utilizamos productos químicos, porque cada fibra textil necesita un químico específico para su reconocimiento. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer el análisis de una mezcla polialgodón, nosotros podemos darnos cuenta con el tacto que es polialgodón, pero no sabemos qué cantidad de algodón tiene o qué cantidad de poliéster tiene. Entonces nosotros quemamos a uno de esos, pero con un producto químico. Entonces podemos, para el algodón, utilizamos ácido sulfúrico, quemamos al algodón y el residuo que nos queda, que el ácido sulfúrico no lo daña al poliéster. Entonces podemos medir qué porcentaje de algodón tuvo y qué porcentaje de poliéster lo ha tenido. El trabajo que vienen cumpliendo los laboratorios, ¿viene enlazado también al trabajo que se cumple desde los talleres de textil? Sí, los trabajos que los estudiantes lo realizan son muy direccionados. Por ejemplo, los estudiantes que se van a titular han incrementado el índice. La universidad de la carrera ha incrementado el índice de grados con la incrementación de este laboratorio. Todos los estudiantes, hoy estamos un número de 28 estudiantes, utilizan el laboratorio, utilizan sus equipos, utilizan insumos, utilizan el asesoramiento técnico del personal del laboratorio para cumplir con sus proyectos de investigación. ¿Cómo se sienten los estudiantes con este proceso práctico? Si bien es cierto, el tema de la teoría es básico, principal en el proceso de formación, pues otra cosa es estar ya cerca de las máquinas, conocer cómo funcionan, para qué sirven. ¿Cuál es un poco esa experiencia que han tenido ustedes de la respuesta de los chicos? Muchos de ellos desde los primeros niveles llegan seguramente con mucha curiosidad, con mucho desconocimiento, pero también con esas ganas de aprender. Sí, a los estudiantes les motiva esto del laboratorio, porque una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Normalmente la teoría es muy complicada, la práctica es más fácil. Los estudiantes entran al laboratorio, los estudiantes de primer nivel, octavo nivel, entran al laboratorio y aprenden a utilizar los equipos. Hay tres fases de aprendizaje aquí. La primera fase es donde los estudiantes entran a hacer sus investigaciones, en donde nosotros indicamos el manejo de los equipos, la norma que se va a utilizar y cómo utilizar esto. Entonces la segunda fase es donde ellos ya realizan sus investigaciones solos, porque ya pueden manejar sus equipos. Ya con estas experiencias que viven, pues por supuesto van a llegar a empresas a nivel medio, a nivel grande, a trabajar ya con esa seguridad, con esa garantía que les brinda la universidad. Sí, de eso se trata. Los equipos que tenemos en el laboratorio existen en algunas áreas de las empresas textiles, entonces ellos ya van con el conocimiento, ya van preparados para poder manejar estos equipos. Por ejemplo, tenemos el Colorimetro, que es un equipo muy importante y tienen todas las empresas, que es un equipo que nos da las recetas de las tinturas. Entonces ellos hacen sus recetas, tinturan, evalúan y hacen todos sus proyectos. Nos ha comentado acerca de la respuesta de los estudiantes, pero también es oportuno consultarle cuál es la respuesta de las empresas. Usted hablaba de que hay varios ensayos que son mucho más demandados, el requerimiento es mayor y seguramente pues como laboratorio están en permanente actividad ustedes, sin descanso. Cuéntenos cuál es, cuál ha sido esa apertura y sobre todo también la respuesta que han dado desde el grupo de beneficiarios. Sí, nosotros tenemos una respuesta muy importante. Las empresas cada vez van requiriendo nuestros servicios porque son una necesidad que ellos requieren hacer un control de la calidad. Y muchas empresas no tienen los equipos que nosotros tenemos, como les hablaba del equipo del Trufade, que es el equipo para medir la solidez a la luz. Entonces ellos requieren que nosotros les ayudemos con esos procesos y cada vez vamos incrementando la oferta de los ensayos porque los empresarios, los estudiantes, los docentes requieren hacer nuevas investigaciones. Entonces por esto es la adquisición de nuevos equipos porque para hacer el incremento del catálogo de servicios nosotros necesitamos otro tipo de equipos. ¿Cuál es el paso o los pasos que pueden seguir o deben seguir las empresas que están interesadas en los servicios que presta el laboratorio? ¿A dónde deben acercarse? Sí, normalmente la OE emprende es la encargada de hacer el acercamiento, la propaganda y la difusión. Nosotros también por contactos de estudiantes normalmente, ustedes saben que la carrera de ingeniería textil es la única carrera del país. Entonces nuestros estudiantes, una vez que se gradúan, se involucran con las empresas y ellos son nuestros clientes. Muchos de ellos son los encargados de solicitar los portavoces de nuestros servicios. Muy importante porque eso también da cuenta de esa garantía que se les otorgó al momento de formarles, formarles de ellos de obtener su título profesional, pero sin duda pues ellos también dan fe de la calidad y por eso recomiendan cada uno de los laboratorios y cada uno de estos ensayos. ¿Cuáles son los retos que se vienen? Nos había mencionado uno y creo yo es el más importante y es este tema de pasar de la designación a la acreditación para ampliar esta oferta. Pero como carrera en la formación de nuestros universitarios, para que ellos sigan manteniéndose actualizados, acorde a las exigencias actuales. ¿Cuáles son esos retos, esas metas trazadas como carrera? Sí, el método, el objetivo o el reto más importante es acreditar en el laboratorio. Es un objetivo que nos hemos planteado desde el momento de que se abrió las puertas del laboratorio. Estamos en eso, arrancamos la primera fase de acreditación, que es el levantamiento de información, la capacitación del personal del laboratorio, porque estos requisitos piden la norma 17.025. Entonces ya estamos en el primer proceso de la fase de investigación. Otro reto es incrementar los laboratorios, como les decía, llegando con la compra y la ayuda, el apoyo incondicional de las autoridades, que ya nos han otorgado una compra de muchos equipos. Nos llegan bastantes equipos, aproximadamente unos 15 a 20 equipos, con un valor aproximado de unos 130 mil dólares. Una inversión muy importante y que, por supuesto, justifica, porque ese es el trabajo de la universidad, dotar de las herramientas, de los insumos necesarios para que los estudiantes puedan formarse con calidad, como es característico en la UTN. El objetivo principal, como lo dice Sandri, es ese, formar profesionales de calidad, humanistas y con valores. Y desde allí, con la participación y creación de estos laboratorios, pues, nace esa importante gestión de desarrollo intelectual, como también de ciudadanos responsables. Muchas gracias a nuestro invitado por estar con nosotros el día de hoy, el Magíster Fausto Baloto, docente del Laboratorio de Procesos Físicos y Químicos de la Universidad Técnica del Norte. Y nos quedamos con la curiosidad de ir a conocer estos nuevos equipos que se implementarán en los dos laboratorios, así que seguramente lo haremos y les comentaremos de lo que observamos por allí. Queremos desearle éxitos a la carrera, éxitos a cada uno de los procesos emprendidos por estos laboratorios y, por supuesto, este será el éxito de la Universidad Técnica del Norte. Muchas gracias, amigas y amigos. Listo, muchas gracias. Gracias por su presencia. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Gracias. Esto fue Conexión Universitaria, espacio para conocer más de cerca la realidad y accionar de la Universidad Técnica del Norte desde las facultades. Nos volveremos a encontrar en este mismo horario. Hasta pronto. Hasta pronto.